Que pensaba que Conker me quería más Conker nos quiere, pero nos quiere lejos Nada de beeps, ni de abrazos, nada Pero nos quiere Como tenga que disparar yo, vas apañado, colega Lo siento Te ofrezco caramelos, ¿eres un caramelo? La casito Si no le estoy dando A mí no entender ese concepto de amor Mi abrazar mucho, mi achucharte fuerte Buah, este nivel es una mierda ¿Podemos ir hasta el fondo y pasar de ellos? ¿Podemos? Porque como podamos Ahora miras el rifle francotirador Muy bien, muy bien Es que, es que, de verdad, de verdad Ahora me dan el rifle Por favor Porque tengo doce granadas cegadoras Pero vamos a ver A cuadros Esto no se abre Juro solemnemente No volver a hacerte un time out Eso, eso lo decía mucho Shefi No Shefi, eso creo que no lo dijo nunca En realidad Silence, guárdate un clip de ese momento Tienes pruebas Pero es que además El de Shefi siempre Siempre iba pa' ti Clip lo llama ahora con capturas Bueno, vale Pues capturas Lo de Shefi No era normal ¿Puedo hacer más zoom? Sí ¿Dónde está? Ahí arriba Joder Colega Maldita sea Voy a ir corriendo Que os den Voy a avanzar hasta el fondo Uh, cajas Voy a ir hasta el fondo ¿Puedo saltar? No puedo saltar Vamos No No subas otra vez ¿Saltas? No saltas ¿Por aquí? Por aquí Shefi no sé cómo lo hacían Pero Siempre era Era para ti Siempre Siempre Le daba click En tu nombre Siempre No sé cómo lo hacían Pero siempre Ahora que hay Ahora que hay Que os den por culo Me voy a la puerta Que os mate Pierce Ya no me voy a la puerta Ahora me voy a esta Vámonos por aquí Just kidding Ahora que hay pruebas Time out A 50 metros A 50 metros Tío Está muy lejos Pierce 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 Hola Pierce Hola Pierce Tai Recto Corre recto Por favor Dios mío ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Eh Vale No sé quién me está disparando ¿Un avión? Supongo Yo estoy siguiendo La puerta esa Caída de FPS Es brutal otra vez Eh No sé si volveré a entrar En algún momento Sí, tiene pinta Pierce Pierce ¿Por qué tardas tanto? Pierce Vale Bajamos las escaleras Bajamos estas escaleras Aquí no hay nada Mira en medio Vale Hey Pierce He encontrado algo Para cuidar de esa cabeza Me meto aquí Porque creo que es aquí Donde está la medalla Que se la vi a Puni No, a Puni no Ah Sí A Bombi y a Venga, hombre A Bombi y a Tartus Ahí está Ya que sé que esta está ahí Pues la cogemos Prefiero mil veces Coger eso A Hostia Los bichos estos Macho Me quiero ir de aquí Fuera Se habla aquí Prefiero coger Lo del lanzagranadas A quedarme Con una pegadora Que no uso Fuego No las uso No me des cegadoras Por favor Bueno Bueno Espérate Menos mal Que ya estaba en el suelo Y en el suelo No me puedes dar Cabrón Menos mal Tiros preventivos Darwin Tiros preventivos Y avanzamos Cuanto más rápido Mejor Y ahora Vale Él salta así Y luego Pero tú mira Cuántos hay Por favor Y ahora que ha saltado Ah Vale Ahora que ha saltado Se mueven las dos Cuanto más rápido Mejor Nui 93 2021 No sé cómo responder A eso La verdad Creo que no voy a responder Y ya está Vamos Gris Avanz Este nivel Como te pongas A matarlos A todos No acabas Me puedo bajar ya Quiero Quiero bajarme No me puedo bajar ya No, no, no No te bajes Cris No te bajes Cris No te bajes No te bajes Avanza otro poco Disculpad Me curo Cúrate All in con los francos Macho Toma Hostia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Levántate! No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, no Estaba bajado entero Me cago en los francotiradores De su puta madre Ala Va a pastar Estaba bajado entero Hijos de puta Siguen ahí Pero se han bugueado Y no me disparan Vale Todo correcto Bien Ahora hay que llegar hasta allí Otra vez Se va despidiendo A recoger las cosas Y por fin Irse a casa Muy bien Cuts Ten un muy buen viaje Disfruta de la comida Si no has comido todavía Cuando llegues Y nos vemos por la tarde ¿Por dónde bajamos? ¿Por el cable? Ah, hay unas escaleras aquí La virgen Ojo Ah, que me van a atacar Con un avión Vale Esta campaña No tiene sentido Macho Esto es el sueño Americano De Disparar Por disparar No tiene sentido Por aquí No puedo ir Por aquí No sé por qué me apunta Hacia ese lado Ya sé por qué me apunta Hacia ese lado Porque aquí hay una verja Corre Chris Corre Es que dice juego de terror Pero es un juego de tiros La campaña de Chris Es un juego de tiros Absoluta Ahí están las escaleras Aquí hay un pavo Del que vamos a pasar ¿Qué hay? ¿Cómo va? Eh A ver Chaval Y Aquí está la puerta Nos vamos Ya tengo hecho un comando ¿Cómo? ¿Cómo que tienes hecho un comando? De los nuevos Dices De los nuevos ¿Quieres poner? Ajá ¿Quieres? ¿Quieres haber? ¿Quieres? ¿Quieres? En el cuerpo ¿Quieres? Diciendo exactamente Lo que tienes Diciendo ¿Quieres? Simmonds At first You'll be afraid But don't worry You're just Becoming The monster You always were You and Everyone Else On the planet You and Your family May have Shaped The world Into What it is Today But Starting tomorrow Todo va a cambiar, Shara. ¡Estoy en el lugar! ¡Roger! De True Ada. Reporta lo que quieras. Es la waifu. A mi, Hada Sin H... No me la violes con la mirada, eh, Nui. No, no, a Hada Sin H no le hago nada. A Hada normal y corriente. Vamos, todo lo que quiera ella. Todo lo que ella me permita. Seamos más concretos. Joder, joder, ¿qué es esto? Joder, quita, quita, quita. ¿No tengo vida? ¿En qué momento me he quedado sin vida? Necesito coger esa hierba roja. ¿En qué momento me he quedado sin vida? A ver, ¿qué tenemos? Cargas explosivas... No estoy usando el rifle. Luego me arrepentiré. Luego me arrepentiré. Fijo. No sabía que también te iba el pescado. No me refiero al que se come, sino a las mujeres. Lo aclaro por la literalidad. Ay, no, no me va. Realmente no, no me va. Pero hay personajes, pues, que son los waifusis. Eida es una waifu. Pero no. En absoluto. ¿Qué es esto? Más cargas. Pero tú eres mongol, que me has tirado al... La bomba de gusanos encima. También se come. Se pasa la lengua. No. A ver. Bueno. Vale. Conforme. ¿Por dónde es? ¿Cómo? ¿Hemos dado esa vuelta estúpida solo por munición de escopeta? ¿Por dónde es? Ah, por aquí. Madre mía. Ya te lo dije un día. Todo el mundo es tortillera y bollera. Me gusta la tortilla, los bollos, ¿no? Eso sí se puede considerar literalidad. Mírala. 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 ¿Cómo estás vivo? Y ahora me están dando una cantidad de vida que no, 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 no. ¿No? ¿No? Eso me lo he comido, vamos. Ah, tenía que matarlos. Bueno. Ha sido por el mero hecho de que me ha molestado. Pero, ok. No me perturbéis a Nui, que tengo la oreja puesta. Yo también prefiero las tortillas a los bollos. Es que no me gusta nada lo dulce. Me gusta muy, 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 muy poco. Nui no necesita nuestra ayuda. Es muy difícil que me aprieta antes. No te preocupes. Hey, Yango, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Otra hierba verde, porfa. Ahora un bollo preñado entraba. Pero un bollo preñado ya no es un dulce. Es un bollo preñado. Mierda. Me he quedado sin efecto rápido. Cuidado. Darme más lanza granadas, por favor. Años de no pasarme nada, Yango. Cuando se pueda, ya lo sabes. No te preocupes. Mírala, mírala. Es que es la true waifu. Es como seguidme por aquí. Os voy a enseñar lo que no habéis visto en todo el juego. Porque sois... No, 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 no. Salta por la ventana. Salta por la ventana. Salta. 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 Mírame, llevo pantalones. Y una camiseta roja. Tú te has pegado con una tía de azul, con falda y bufanda. ¿Sigues diciendo que soy yo? No, 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 no. No, juego no. ¿En serio? Suéltate. No se soltaba de la puerta. Es que cuando pienso en el bollo, pienso en dulce, sí. Un bollo, pero digamos otra cosa, efectivamente. Mierda. Mierda. Darme lanzagranadas, porfa. Qué fácil era con el lanzagranada. No me dan más lanzagranadas. ¿Por dónde es? Por ahí para el fondo. Me voy a misa tranquilo. Corre. No tiene delante, pero... ¿Para qué? A ver... Abre esto y vale. Empezamos con la puntería en la mierda. Tío, no ve un cojón. Puta araña de los huevos, muérete. ¿Qué has abierto? ¿Dónde está eso? Ahí. Vale, le piro. Que os den asquerosos. Es mi primer entrenamiento del año y tengo que estar elegante. Uff. Uff. Estira bien, Yango. Estira bien. Luego los músculos se resienten y mucha suerte y mucho ánimo. No entiendo para nada la trama de Horus y de Neville. No me entero qué pasa de verdad. A ver, este... Este es mucho más complicado de entender. Pasaron de ser zombies a no ser zombies y ya está. No, tampoco es eso. ¿Cómo pasamos de zombies a zombies menos zombies? Ahora la pregunta que me surge cuando ha dicho no veo un cojón, lo ha dicho literal o no. A ver, en los juegos originales estaban investigando un virus que era... Y se les fue de las manos, ¿vale? Como en la peli si la has visto que lo dudo bastante. Se les fue de las manos y donde lo estaban investigando, que eran una mansión a las afueras de una ciudad, todos se infectaron. Pero... Empezó a haber muertes alrededor de la mansión y gente desaparecida, mansión. Y enviaron a un grupo de especialistas de la policía para investigarlo. Me voy a callar un momento. Me voy a callar un momento. Still haven't had enough, huh? Even after losing all your men... Again... With your track record? I gotta say, I'd hate to be a member of your team, Chris. Don't listen to her, Captain. But where are my manners? I mean... Realmente. Debería estar... Thank you, man. For being such good subjects. Ever since Adonia... All I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. It's over, Ada. Yeah. ¿Qué es a lo que voy? Son retrasados. Acabas de ver a una Ada con pantalones y camiseta roja y estás apuntando a una con vestido. Pero okay. Deja vu, boys. Raccoon revisited. Pero esta vez, no solo sea una ciudad. Será el mundo todo. ¡Sí! De verdad. De verdad. ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que sucedió? Esto parece una distraída diferente. Hay dos que se pierden. Puedes tomar lo que queda. Nos traremos a la H.Q. para analizar. Esto es el líder de Alfa. Necesito un reporte sobre los ejércitos de los ejércitos. La ciudad ha sido comprometida, y hemos perdido contacto con todos los hogares. Necesitamos más tiempo. No tenemos nada. El asunto de terrorista fue solo una discusión. El real ataque va a propagar el virus globalmente. ¿Ahora qué? Vamos a ver el barrio. Tiene que haber algunos aviones ahí. Sí, señor. Vale. Bueno, eso. Envían a un equipo de la policía especializado, como si fuera un SWAT, a investigarlo. Ese equipo descubre que Umbrella, una farmacéutica que controla prácticamente toda la ciudad, ha sido quien ha investigado el virus a propósito. No como medicina, sino como virus para el bioterrorismo. Entonces, ellos sobreviven a esa mansión y escapan. Pero Umbrella los quiere matar precisamente porque saben la verdad y no les interesa. Además de que nadie les cree debido a que Umbrella es así de poderosa. Oh, este sitio es una mierda. Eso me suena a chino como el COVID. Cae la boca. Por favor. Lo rápido hemos cogido la primera llave. El segundo juego es la ciudad donde ocurre todo esto. Totalmente... Oh, estos bichos. Totalmente infestada por culpa de Umbrella. Han soltado el virus a propósito para matar a los que sobrevivieron en el primer juego. ¿Qué pasa? O sea, lo único que consiguen es que los que sobrevivieron en el primer juego no estaban en la ciudad excepto una persona. Y otras personas se han visto involucradas con lo mismo y también han sobrevivido. Voy a ver si hago esto lo más rápido posible. Por ahí no puedo pasar. Ah, Pierce. Puta madre. Por ahí tampoco puedo pasar. Por aquí. Mugiwara 300. Muchísimas rabias por ese follow. Bienvenido. ¿Qué tal? Pierce. Pierce. Ven para acá. Que nos siguen los bichos rojos del mal. Hala, tío. Qué fe. Hala, ¿qué dices? No. No. Te lo estoy explicando muy resumido, eh. Pero muy resumido. ¿Por dónde tengo que irme? ¿Tengo que hacer algo? Vale, no. Esperar. Probablemente el anterior también lo sea. Lo he pensado. Pero no voy a tabular porque se cierra un poco. Bueno, Gatete el caso. Umbrella quiere controlar el mundo a base del bioterrorismo. ¿Vale? Entonces, pues. Han creado los virus para eso. El primer virus era el de los zombies. Luego la cosa, pues. Varía mogollón. Joder. Lock from the other side. ¡Salva vidas! Logro. Guay. Chachi. Ojo. Ojo enrique... Ojo enriquecido. ¿Por qué no me ha saltado la alerta? ¿Ha saltado la alerta o no me he enterado yo de la alerta? Ojo. ¡Qué bonita la imagen de la raid! Vale, pues sí ha saltado la alerta. No me he enterado. No me he enterado. Esta puerta... Abre. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¡Pierro! Se abrió la puerta. Enriquecido. Muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidos todos. ¿Qué tal en Resident Evil 7? ¿Cómo lo lleváis? Quita. Posa. Bueno, vamos a ver. Bicho. Feo. Tarjeta B. ¡Ábreme! ¡Pierce! ¡Ábreme la puerta! ¿Has sufrido, Enrique? ¿Has sufrido? No tenía sonido. Pues... No sé qué ha pasado. Que por eso... Por eso me ha extrañado, pero... Qué raro. He conseguido acabar con Manoli. Con Manoli. No sé quién es Manoli. Porque suena como un bebé. Porque les da mucho kirinje. No, Nui. No te pases al team de terror. Daga. Llevo en el team de terror... Desde que empecé a hacer streams. ¡Pierce! ¡Que me abras la puerta! ¡Maldito bobo! ¡Maldito bobo! ¡Zombie! ¡Maldito bobo! ¡Maldito bobo! A ver. Discúlpame. Un momento. Fuera. ¡Pierce! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la... ¡Jodida puerta! Gracias. ¡Zombie! Muchísimas gracias por ese follow. Muchas, muchas gracias. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Odio esta zona, tío. Odio esta zona. Con lo bonito que es el Valhalla. Tío, me da una perefa. Ponerme a terminar el Valhalla. Es súper triste, ¿eh? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, ¿de qué vas? Quita. Odio a estos bichos, mancho. Estos... Los... Los inmortales todavía tenían sentido. Pero es que estos bichos son... Son el... Tomal. ¿Por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? No. Por aquí no es. Venga, aquí no hay salida. Me lo he dejado atrás, vale. Qué bonito es el Resident Evil, ya ves. Ponme el modo lento, Gateth. Sois muchos. Sois muchos. No estoy acostumbrada. Modo lento de 10 segunditos o algo. No estoy en absoluto acostumbrada a tantos mensajes. Me ha pasado lo mismo en el Valhalla. Me ha cantado el juego, pero me da perefa terminarlo. Es que es tan largo. Coño, coño. Joder, mierda. Al final se te hace tan largo. Porque tienes que hacer prácticamente todas las zonas para avanzar al final. Joder. Que no me dejan moverme. Y me pega. Y como el otro no está, pues me morí. F. Muy bien. F. Odio a estos bichos. O sea, es que me dan todo el asco que lo flipas. La mujer de los bichos. Este juego, Gateth, no da miedo en esta campaña. El Pierce está tomándose una copa en la otra punta del barco majo. Maldito Dios. Por el team de terror. Dí que sí, Carmencita. Es muy bonito el final del Valhalla. Si me toca. La semana que viene, llegaré. La semana que viene me toca final de Valhalla. De hecho, será un stream sin cerrar hasta que acabe. Desde la misión de Sigur hasta lo que quede. Pero es que me da pereza. Me da pereza retomarlo. Aunque sea para acabarlo. Porque es tan largo. Que por favor. Que perecita. Bueno, al menos he resucitado con las tres llaves. Vámonos. Me duelen los altos luminales de tanto reírme en el stream de Enrique. Pobre Enrique. Pobre Enrique. Tanto se ha asustado. ¿Dónde está la puerta? ¿Por aquí? Lagazo. No, por arriba. Tienes que conocer a Manoli. ¿Manoli quién es? ¿La señora o el señor? No, el señor se llamaba Frank, ¿no? ¿Manoli es la señora? ¿Es la loca al coño? Ha habido un par de sustos curiosos. Son muy pesados. Creo que es la madre. Vamos, la madre. Es la loca al coño. Esa señora es muy pesada. Es muy maja y flexible. Vale, sí. Es la señora. Es la señora. Es la señora. Pierce. Por favor. Estate a lo que tienes que estar. Queremos... ¿Pero a dónde vas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué se ha ido? No hay helados en esa dirección. Maldita sea. Tío, qué asco dan. En serio. Es que dan mucho asco. Gracias, cámara, por ir tan lenta. Se fue por la casitos. Se fue por la casitos. Tengo que comprar la casitos. Terminamos este capítulo y otro y compramos la casitos. Abre ahí. Voy a comer a las tres y media. Vale. No ha sido tan lento como podría haber sido. Podrías hacer un panel o algo donde digas los sustos de cada juego. Yo creo que solo tienes que hacer tu gatet. Teniendo en cuenta el tremendo número de sustos que llevas. Gatet diciendo que este juego no da miedo. ¿A qué hora quieres hacer la demo del 8, Gatet? ¿A qué hora quieres hacer la demo? Este juego da miedo. Este juego no da miedo. Chis, man, man. Vale. Eso, eso. ¿A qué hora al 8? ¿A qué hora? No sé lo que tengo que hacer. Me dice el marido. Mira cómo te mira con maliginidad. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Hostia! 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 ¡Que me voy! ¡Manejo el avión! Yo no recordaba esto. Porque creo que yo no manejé el avión. ¿Tengo que disparar yo? Sí, tengo que disparar yo. A ver. Me voy a estrellar contra el océano antes de... Niño, dispara misiles o algo. ¡Ah! ¡No me lo como! ¡No me lo como! Este manejo me parece infumable. ¡Esquiva solo! ¡Qué fácil, tío! Si esquivas solo es muy fácil. ¿Tenías cara de satisfacción? No. Tenía cara de impaciencia. Es distinto. Oye. ¿Se puede saber a qué estamos disparando? No esquivas solo. Los juegos de Resident Evil y Oslo son de Disney. Sí. ¡Hostia, gruchy! De Disney, dice. Voy a desayunar. Que te aproveche, Yango. Vale. Este modo me parece un coñazo. Tengo que disparar a los... Helicópteros o algo. Es que no lo sé. No. No tiene pinta de que tenga que disparar a los helicópteros, ¿no? No, no tiene pinta. Intento leeros mientras esquivo el... La Virgen. ¿Cómo se llama? El portaviones. Solo tiene sustos con sus alertas. Qué mentira. Bueno. No, no es mentira. No es mentira. Me asusto un mogollón cuando le dan al follow y no estoy pendiente. No es mentira. ¿Ya? Vale, ya. El ULAS es un juego que no debería haber salido de las fauces de la perna. Que concentra todo lo mal que hay en este mundo y que jamás debería haber la luz. Espérate que ahora llevamos un caza. Igual esto cada vez tiene menos sentido. Que esta campaña no tiene sentido. Ninguno. Yo se supone que sigo en el caza. Efectivamente. Parece que mi camino se ha bloqueado. Nada de un pequeño pyrotécnico no se puede cuidar de mí. Sí, tengo tu cobertura. No sé. ¿Qué planes tienes hoy con tu directo? ¿Yo? ¿Yo me dices? ¿A mí? Me ofendes diciendo esas palabras tan sucias de mi juego de terror favorito. Vamos a las últimas palabras. No esquiva solo. No esquiva solo. Totalmente de acuerdo con Grows. Son de Disney. ¿Qué pasa? ¿Tenéis horchata en las venas? Igual que Puni. Eres la que quiere retransmitir la demo. ¿Qué planes tienes? Pues a ver. ¿Dónde estaba ese señor? No sé dónde estaba ese señor. Ni idea. Porque yo pensaba que te ibas a ir a comer fuera. ¿Dónde está el señor que está disparando? No le veo. Era jugar en esta campaña. Hacer un para comer. Y jugar la campaña de Jake y Sherry. Pero claro. La campaña de Jake y Sherry se van a dar otras 5 o 7 horas. Y probablemente no lo haga. Entonces lo que haré será cerrar para comer. Ya que no os habéis ido a comer. Jugar la demo pronto. Y después de la demo. Si eso. Jugar la campaña de Jake y Sherry. Si eso. ¿Por qué hay un gigante aquí? Me llaman Groves Cero Miedo. Fan del cine. Y juegos de terror difícil de asustar. ¡Cállate, Piers! ¡Hacemos de tiempo! ¿Sabes cuál es el fallo de esto? Que no tiene... Sobrecalientamiento el arma. Buen provecho con retraso, Sombra. Vale, pues intentaré estar antes. Yo igual le doy al Borderlands 3 con el marido a la tarde. Vale. ¿Y qué te parece entonces? ¿A qué hora vais a comer vosotros? ¿Vais a comer en casa? ¿Te parece bien a las 5? Vamos, Piers. Ven pa' acá. A las 5. Perfecto. Chicos, a las 5. Demo del Resident Evil 8. Vale. Con Gatet. Gatet, infinito miedo. Diadora delfín y juegos de terror. Se pueden considerar superpoderes. Es de que sí, Dagat. ¡Dame! ¡Esa sabía que intentáramos de parar! ¡Estamos en tiempo, Alpha! Permisión de destruir el misil de granito. ¡Dame! ¡Lleva las cosas en nuestro camino! ¡Bien! ¡Misil, misil, misil! ¡Apunto! Seguro si se apunta a Gatet o no se va en todo el stream. A ver, es posible que se vaya. O sea, no creo que aguante toda la demo. Sí, dijo que iba a poner la cámara. Habrá que mirarla. El Soma lo mejor. Silence es fan del Soma. Tengo que darle también a los Silent Hill. El 1 me gustó muchísimo. Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris. Estamos en el lado de Kachi. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De tarde te lo digo. La cam de Gatet puedes pillar la del Discord y meterla en el OBS. Sí, sí. A ver, espero que al estar retransmitiendo la demo desde la Play, no me pete tanto el ordenador como con el portal al intentar hacerlo de la cama. El Silence aún espera que no juegue al Soma. Oye, me lo he comprado, ¿vale? Mira, zombies. Draft se asustó en unas cuantas ocasiones. Me subestimas. Me puedo asustar con todo, efectivamente. León, Leon, ¿estás bien? ¿Eso eran no zombies? Eso eran zombies. ¡Eso eran zombies! ¡Eso eran zombies! Chris, escúchame. Necesito que rescate a dos hostiles de un campo de agua de agua. Agente Sherry Birkin y Jake Muir. Es Albert Wesker. Los zombies son de la campaña de Leon. En la campaña de Chris no hay zombies. Hay bichos raros. ¡En mi camino! ¡Bien, gracias! Leon, espera. Hay algo que necesito decirte. Ada Wong es muera. En cuanto enemigos, la mejor campaña es la de Leon. Tiene hasta un tiranosaurio Rex. Sherry y Jake necesitan a ti. No les dejadlo. En cuanto a historia, la mejor campaña es la de Ada Wong. Porque es la única campaña que te explica lo que pasa en el puto juego. La única. Que eso es algo que me parece que hicieron muy mal. Esperar a tener que jugarte la cuarta campaña que está bloqueada. Yo no sé por qué la tengo desbloqueada, pero está bloqueada. Porque las campañas de Ada Wong siempre han estado bloqueadas. Para explicarte lo que pasa en el juego. Gracias.